con tu permiso Yolanda yo voy a grabar también la charla y después te comparto la charla para que puedas hacer con ella lo que quieres hacer gracias bueno me da un placer tremendo poder presentarles a mi amiga Yolanda Arroyo Pizarro de hecho ella estuvo en Canisius hace unos años ya, no sé cuántos años pero hace unos cuantos añitos estuvo presencial en una conferencia en un taller presencial hoy tenemos el privilegio de aquella práctica prehistórica de la presencialidad bueno sí ni recuerdo cómo se hace eso y bueno ahora tenemos el gran privilegio de poder invitarla de forma virtual a que participé participé en nuestra clase yo no recuerdo la verdad cómo es que te conocí no recuerdo ya eso es ya en otro momento del pasado pero y nos vimos unas cuantas veces también en la isla y bueno y bueno ha publicado muchos libros de cuentos de novelas y y cuando me tocó pensar qué seleccionar de sus muchas escrituras pues me tropecé por casualidad con el cuento de boreales ah eso yo te iba a preguntar sí porque yo estaba o sea yo me fui a la oficina saqué todos los libros que tengo de ti y empecé a ver bueno a ver qué qué voy a seleccionar y de pronto me pongo a volver a leer boreales y dije guau qué qué cuento más con un agulio muy interesante ¿no? y me pareció muy apto el cuento para el momento en que estamos viviendo ¿no? además de sus de su contenido que tiene que ver con el género las mujeres ¿no? entonces pues ese fue ya el el cuento para la clase de hoy antes de empezar quiero Yolanda presentarte los el grupo para que sepas ya por dónde vamos así que aquí tenemos cuatro estudiantes que son estudiantes de momento otros que son que ya se han graduado pero quieren seguir practicando el español y se han juntado a la clase una colega mía que enseña de hecho italiano otro amigo Fabián que es que nos 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 viene desde Argentina que es poeta y profesor también y Fabiola ya que también es igual de prolífica escritora como tú de ella tengo unos cuantos libros de cuentos cortos también ella reside en México así que tenemos una agrupación bastante diversa ya de personas así que bueno y creo que viene un poco más tarde otra ex alumna mía de México que también va a participar en la clase ¿no? bueno y como yo les dije quería que pensaran en algunas preguntas para hacerle a Yolanda y yo le mandé a ella hace un ratito algunas de esas preguntas para que ella pudiera prepararse un poco aunque realmente lo que estamos haciendo es una conversación entre amigos amantes de la literatura entonces Yolanda yo te doy la palabra y si quieres presentarte un poquito y luego podemos hacerte preguntas hablar del cuento hablar de tu vida de activista en tantos campos y bueno ya pues gracias por tenerme Richard gracias por reincidir e invitarme de nuevo la primera vez que yo vi las cataratas del Niagara fue con Richard así que es un momento para mí bien especial soy un amante de la naturaleza quizás se dieron cuenta un poco de que soy adoradora de los astros y de los cuerpos celestes y de los fenómenos que se dan en la atmósfera y escribo sobre ellos los entrecruzo hago metáforas no solamente desde desde las palabras desde los libros con esos fenómenos sino también desde la vida propia mi blog cuando nació en el año si mal no recuerdo en el 2005 creo este lo titulé Boreales y en aquel momento ese era verdad era todo un acontecimiento que los escritores que estaban emergentes que estábamos empezando a escribir y tuviéramos un blog y y semanalmente pues uno publicaba ahí artículos y cuentos cortos micro cuentos o capítulos de novela y yo puedo decir que yo me beneficie de esa ola de de los blogs recuerdo que incluso se hizo en Puerto Rico un un primer año primera y segunda convención de blogs de Puerto Rico y yo yo fui invitada en las dos ocasiones y mi blog ganó un premio y era como que una cosa un acontecimiento luego llegó Facebook y se acabó se acabó eso del blog este aunque yo lo sigo utilizando y y pues todavía tengo interacciones hermosas allí este por el blog entonces pues el blog lo titulé Boreales narrativa de Yolanda Arroyo Pizarro eh y el nombre de Boreales era un homenaje a mi unigénita iba a decir primogénita pero es unigénita porque no tuve más niños eh cuyo nombre es Aurora así que si se estaban preguntando un poco también eh cuánto amarro todas las cosas literarias con mi propia vida eh que de hecho una de las preguntas maravillosas que me hace alguno de ustedes va por ahí así que me gustaría contestarla desde esa perspectiva eh lo hago lo hago muy agrede cuando no no se o sea no habían explicaciones astrofísicas y todavía yo no conocía a Neil de Grace Tyson ni conocía eh a Michio Kaku y o no seguía eh eh a los astrofísicos que hoy sigo ¿verdad? y que leo las explicaciones que me daba mi abuela sobre las estrellas y los nombres que ella le ponía a la a la estrella polar que no era polar era casi o otro tipo ¿verdad? un nombre más científico pues entonces eso me 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 enseñó a amar los fenómenos celestes además de que con mi abuela en el año me parece que fue en el 1986 87 si no estoy muy equivocada con ella vi el cometa Hailey que pasó ¿verdad? por nuestra galaxia y fue visible a plena luz nocturna eh así que ese momento marcó una cosa bien bonita entre mi abuela y yo eh recuerdo que ella me dijo esto lo vieron mis tatarabuelas y ahora lo estamos viendo tú y yo y eso ¿verdad? como que ah se impacta y hubo una alineación de planetas bien importante también en un momento dado en los 80 que por el desconocimiento nos obligó no lo recuerdo nos obligó a despedirnos hicimos una ceremonia de despedir en la casa porque se auguraba que era el fin del mundo al otro día tú no ibas a existir no iba a existir nadie yo recuerdo eh haberme despedido de de mis mascotas que en ese momento eran gallinas porque cultivábamos gallinas en en el patio de la casa y cada una de las gallinas tenía nombre eh y tú las llamabas y ellas venían eh teníamos palomas yo tenía una paloma preferida que se llamaba Xiomara la paloma claro estaba enamorada de una niña que se llamaba Xiomara así que le puse a la paloma el nombre de la niña y pues esa era la manera de yo sentirme cerca pero fueron cosas grandes porque uno pensaba que eh la extinción el final de la vida estaba ahí de cerca como casi bien cercano a lo que sucedió en marzo pasado la primera semana del encierro por COVID eh yo les tengo que admitir que eh voy a hacer un paréntesis yo llegué a la marihuana al cannabis muy tarde en la vida yo empiezo a usar cannabis o empiezo a usar marihuana luego del huracán María que fue un fenómeno que destrozó el país y al no tener eh contacto por muchas semanas muchos días eh porque hubo carreteras cerradas porque se cayeron árboles y no podíamos salir yo no yo no pude llegar a mi farmacia no pude llegar a mis doctores eh y y la ansiedad me estaba comiendo y entonces mi esposa Zulma que siempre ha sido devota de la virgen del cannabis este y por cuya razón teníamos unas peleas aparatosas porque para mí era una droga maligna eso es lo que te enseña el barrio yo soy de un barrio muy pobre y mis abuelos para que yo no cayera en las drogas pues satanizaron todas las drogas incluyendo el cannabis así que pues yo me había perdido por casi 50 años del cannabis entonces cuando llegó el huracán este al no tener con qué manejar la ansiedad ella me dice me convence luego de más de 10 años casada me convence de que le dé una probada al cannabis y empecé a notar un cambio radical en mis estados de ánimo e incluso en el asma que siempre me preguntó hace un ratito Richard él sabe que soy asmática de toda la vida y desde que uso cannabis no he vuelto a sufrir de un ataque de ánimo no sé por qué o sea no sé por no preguntar entonces cuando empezó este el el COVID el año pasado la primera semana pues yo me tiré a morir porque yo me acordaba de la alineación de los planetas del el cometa de todas las veces que me preparé para morir y no había sucedido pero estaba convencida que en ese marzo del 2020 yo iba a fallecer y mírenme aquí un año más tarde así que eso implica y con esto cierro verdad para empezar la discusión del texto eso implica que no me debo hacer caso con relación al lo que tengo predeterminadamente en mi mente sobre la idea de la muerte porque todas las veces me ha fallado que llegue cuando tenga que llegar de sorpresa no voy a estar más pendiente a eso qué historia Yolanda y tu fascinación con los fenómenos celestes también tiene que ver con tu fascinación con el principito ¿no? yo pienso que sí debe ser porque fue de los primeros libros que yo leí entonces yo lo leía bien tempranedad yo empiezo a leer el principito a los ocho años luego lo repito ¿verdad? y quizás a los diez o a los doce en la actualidad lo leo todos los años varias veces porque incluso a mis estudiantes yo soy profesora también universitaria así que lo asigno muy adrede para quedarme ¿verdad? con eso pero el principito tiene su propio planeta para él solo que es el asteroide B612 B612 de hecho déjame enseñarles algo por aquí yo tengo aparte de libros tengo ¿verdad? coleccionables del principito tengo una biblioteca del principito tengo sobre tengo casi 300 300 versiones del principito ay no me digas ay por Dios ¿y cuántos tatuajes tienes del principito? tengo dos tatuajes tengo este que está aquí no sé si lo pueden ver no espérate ¿dónde está? acá míralo aquí ah ya ahí está el principito y este que tiene dos citas voy a mirar el brazo aquí dos citas del principito ah ya y quiero decir algo sobre el principito después de muchos años cuando empecé a ser antirracista muy adrede me cuestioné el por qué mi vida de adoración de libros giraba en torno a una figura blanca y rubia así que eso fue para mí un choque bien fuerte hasta que me di cuenta y con eso me pasé la manita y me calmé de que todo el libro se da en el desierto de Sahara en África ah ya entonces eso como que balanceé un poco así que eso con el principito y con los libros estoy casada me casé en el 2015 con una mujer maravillosa que en aquel momento se identificaba como lesbiana como yo y que afortunadamente porque la vida es fluida y las identidades se van nutriendo y van madurando hoy se identifica como una persona no binaria así que yo también he crecido en identidades así que además de afro lesbiana me considero una mujer pansexual demisexual la pansexualidad implica que puedo entrar en relaciones con todas las identidades incluyendo las de experiencia trans y la demisexualidad implica que solamente entro en intimidad sexual y erótica con gente con la que he formado lazos afectivos no puedo hacerlo de otra manera pero eso soy yo hay otras personas que para eso es la diversidad que pueden relacionarse íntima y eróticamente sin necesidad de estar enamorado yo tengo que estar en chula como decimos en puerto rico de hecho hablando de eso antes de leer boreales yo estaba leyendo de los una colección de trans 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 caribeñas las caribeñas y de ahí pensaba yo originalmente sacar de ahí un cuento pero después opté por boreales por bueno por lo de la pandemia porque me pareció tan tan perfecto para hablar no de lo que hemos vivido ya un año exacto quiero que sepas que me pusiste a leer de nuevo mi propia obra porque boreales es un cuento al que yo no había regresado yo lo escribí bien cercano cuando abrí el blog para 2005 y fue publicado en el 2010 en originalmente en este libro pequeñito que se llama epi deja ver si se puede ver ahí epidemiología cuentos eh tiene dos cuentos nada más sobre la narrativa deja ver si se ve lo puedo poner para que se vea narrativa ahí está post influenza a H1N1 cuando cuando dio fuerte en aquel momento la influenza que también empezó a matar gente que también me dio miedo a morirme yo escribí yo decido publicar el cuento que ya yo había escrito años antes y luego entonces incluido en la colección de textos que tienes allí detrás les bofilias así que yo no había vuelto yo no había regresado a ese cuento hasta esta semana y quiero que sepan que me dio miedo leerme y me sorprendí yo no me acordaba lo cual también valida y te lo agradezco porque en la invitación me doy cuenta de ese crecimiento de mi parte yo siempre he sospechado que yo escribo en trance y haber leído este cuento esta semana me hizo creer me di cuenta de que yo de verdad entré en un trance y luego olvido quizás lo que escribí o si no lo escribo entonces es que lo olvido completamente y leer y leer lo que le pasaba a los hombres que yo tenía en mi cabeza en ese momento sí fuerte sí estaba muy molesta también me acababa divorciar del padre de mi hija y probablemente fue una catarsis y un poco de exorcismo entonces pues o sea ¿cómo se te ocurrió el trama del cuento dado que se parece mucho a lo que estamos viviendo eso es lo que me chocó tanto que es muy real a lo que hemos pasado entonces allá hay auroras gracias Cory por poner las auroras tan lindas muy bien quiero que sepas que cuando empezó la pandemia también el año pasado una de las razones de mi depresión era que yo llevaba ahorrando un tiempo para ir a Dinamarca a ver las auroras boreales este y pensé que pues que no iba a poder viajar nunca más todavía lo pienso un poco pero ya como que estoy cambiando pero dije me las perdí en el momento que tenía que viajar a ir a verlas hubo un momento dado en el 2017 que Puerto Rico inauguró un vuelo directo de San Juan a Dinamarca por 500 dólares y ni vuelta y yo no aproveché ay por Dios eso era para venir a un fin de semana y no aproveché ahora no ahora hay que dar muchas vueltas y están sobre ¿verdad? los mil dólares dos mil dólares pero pensé aquel momento que me las había perdido las auroras boreales y además siempre le le prometí a mi hija que íbamos a ir juntas y ojalá y eso pueda suceder en algún momento no las he ido a ver nunca en vidas reales pero lograrlo yo también quiero quiero verlas y para que sepan ustedes la hija se llama Aurora de hecho y vive en Texas y recién pasó por la catástrofe de Texas así que hay que tener eso en cuenta también recién pasó por la catástrofe de Texas hace dos semanas de la tormenta esa que dejó a Texas incomunicado bueno a los que no son ricos incomunicados ¿verdad? porque ya vimos las historias y están pasando por la catástrofe de que hace 48 horas el gobernador dijo que ya no importaba el COVID que abrían 100% los negocios que ya no había que usar mascarilla y la gente está como loca así que eso es otra catástrofe para mí que tengo una hija allá en Texas pero contestando tu pregunta Richard yo siempre leía Isaac Asimov no sé si saben quién fue Isaac Asimov el escritor ¿verdad? veo que los rostros me dicen que sí que bueno era de mis escritores es de mis escritores favoritos por ahí tengo antologías de él de hecho tengo esta antología también que es de Intraderis otro escritor de ciencia ficción que me fascina y hace muy poco empecé muy poco muy poco y estoy abochornada porque llevo demasiado tiempo en la tierra 50 años y no conocí a Octavia Butler y cuando empecé a leer a Octavia Butler ahí fue que el cerebro me hizo así ¿verdad? esas distopías esos mundos distópicos esa esa ciencia ficción del what if ¿qué tal si? entonces me di cuenta que en aquel momento de la influenza pues aunque sí había gente que se estaba muriendo no era jamás y nunca al ritmo que aconteció con el COVID pero yo lo que hice fue lectora de Isaac Asimov y lectora de Ray Bradbury trabajar un what if ¿y qué tal si algún día hay una pandemia que sí de verdad se mate a la gente por millones y millones y y no sepamos nunca este cómo controlarla y yo creo que ese juego mental del mismo miedo a la mortalidad a que un día no voy a estar aquí pues me hizo escribir me hizo escribir Borealis creo que eso fue lo que pasó bueno les dejo a ustedes hacerles preguntas yo también le mandé a Yolanda las preguntas que algunos de ustedes pusieron en el discussion post para que bueno facilitar un poco la conversación ¿ustedes quieren hacérmelas ahora o quieren que yo lea las que me envió Richard o cómo hacemos? quizás empecemos con lo que yo te mandé y luego abrimos a que los demás hagan preguntas ¿te parece? me parece muy bien ok este Corey es el primero que aparece en las preguntas me explica ¿verdad? que vemos un mundo que sigue funcionando sin la intervención de los hombres que han muerto a causa de un contagio y la primera pregunta que me hace Corey es que si era la intención de este cuento castrar metafóricamente a los hombres que realmente son innecesarios en el mundo bueno vamos no creo que sean innecesarios en el mundo no 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 estoy no estoy convencida de eso nunca he sido ese tipo de feminista ojalá y nunca llegue a serlo porque tengo hombres a los que amo mucho y quiero mucho y sobre todo este he podido vivir la experiencia de hombres aliados y feministas entonces sería muy injusto por lo menos ¿verdad? creo a menos que me dé un día Alzheimer y me dé con que odio a los hombres no sé una cosa así una demencia senil de pronto no sé por el momento creo que que si son necesarios por el momento sí pero ojalá ojalá no cambie de opinión porque además me gusta mucho los hombres me gustan mucho los hombres cis y me gustan mucho los hombres trans me gustan más los hombres trans que los hombres cis pero no me dejan de gustar claro eso no es una razón para que existan el que me gusten la razón real es que son congéneres pertenecen a esta hermosa humanidad que tenemos y si creo que hay unas problemáticas con ellos que también las menciona Corrie más adelante dice piensas que el mundo sería mejor y más unido bajo el control de las mujeres yo estoy completamente de acuerdo con la perspectiva de que los hombres son bélicos ¿verdad? y que un mundo bajo el control de la mujer sería un mundo más justo yo quisiera pensar que sí pero recuerdo a Margaret Thatcher y recuerdo a Queen Elizabeth y recuerdo a Hillary Clinton por ejemplo y recuerdo a a la misma vice president que ha hecho cosas terribles en su en su currículum vita y y entonces tengo que pensar que no necesariamente el mundo estaría más seguro en las manos de mujeres si estaría más seguro en las manos de feministas de coloniales antirracistas y dedicados a la igualdad sean del género de la identidad que sean eso es lo que creo este pero no necesariamente ¿verdad? estaríamos más seguros en las manos de mujeres porque 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 la experiencia me ha enseñado que las las mujeres que logran el poder o las mujeres que se acercan al poder lo hacen desde de ser feroces desde seguir de manera feroz su objetivo y eso se hereda del patriarcado entonces lo que estamos teniendo es la misma personalidad bélica simplemente con otra biología entonces sería yo sería bien ingenua ¿verdad? necesariamente querer que las mujeres dominaran el mundo sí quiero que la gente que y no domina el mundo sino que lideren al mundo tan gente consciente gente como ya dije de coloniales feministas antirracistas defensores de la igualdad no capitalistas todo eso todo eso que sería el ideal y por ahí hay una pregunta más abajo que me que me hace otra persona que tiene que ver con esta respuesta que acabo de dar que sobre qué qué cambios no he visto en el mundo que me gustaría ver me parece que es Chelsea no es Emily o Emily 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 ella me pregunta que durante mi vida como activista qué cambio no ha ocurrido que quisiera ver ese cambio ¿verdad? yo no sé qué va a pasar yo sé que estábamos todos muy emocionados con Biden pero entonces hace dos días mandó a atacar a Siria o sea en más de lo mismo un poco menos nazista quizás y un poco más coherente con oraciones completas pero yo creo que yo creo que el cambio verdadero va a venir de la generación de ustedes entonces ¿cuánto tiempo me va a tocar esperar eso? ¿voy a estar yo aquí? ¿no voy a estar? porque la generación de ustedes está hasta aquí y y lo he visto en Estados Unidos pero también lo he visto más que nada en Latinoamérica no sé si vieron las imágenes del 8 de marzo en México las mujeres están hartas en México hasta aquí no aguanta nada más en un día matan en México 11 mujeres están hartas en un día cada 4 minutos violan agreden sexualmente a mujeres en México pues poco lo hicieron ¿verdad? poco poco lo hicieron al palacio de gobierno que López Obrador lo puso con ¿verdad? lo trató de proteger con algo que se parecía más al muro de Trump que otra cosa yo también me asusté cuando vi esas imágenes yo dije ¿por qué es esto? así que pero entonces volviendo a la pregunta ¿verdad? la contestación es que no creo que sería mejor necesariamente bajo el control de las mujeres y me dice finalmente Corrie he aprendido que Puerto Rico es todavía tan racista ¿no es? ¿cómo me afecta ser negra lesbiana y si me motiva esa interseccionalidad o me molesta porque me hace pun intended me hace un blanco de las agresiones homofóbicas y racistas combinadas este mira sí voy a contestar esa pregunta con otra también que me hacen más adelante sobre esta me la hace Nicole sobre la reacción de Puerto Rico después que Zulma y yo nos casamos tiene que ver con esa pregunta también de Corrie yo recuerdo haber estado en el equivalente de White House que es el Capitolio de Puerto Rico el día que se anunció que como nosotros somos territorio de los Estados Unidos nos aplicaba la jurisdicción de que los matrimonios igualitarios ya que eran legales en Estados Unidos también lo eran en Puerto Rico y una celebración y eso lloramos y nos abrazamos y las fotos y las portadas de los periódicos el matrimonio gay ¿verdad? que no era gay era el matrimonio matrimonio sin apellido pero bueno le pusieron el apellido el matrimonio gay ya era permitido en nuestra jurisdicción en nuestro territorio y acto seguido Zulma y yo que estábamos pensando casarnos más que nada por las protecciones que dan los testamentos los seguros de vida bueno todo lo que ustedes conocen los seguros médicos que otra cosa más que nada por eso porque practicamos el poliamor ético entonces no creemos en la monogamia pero sí queríamos tener una seguridad jurídica en la eventualidad de que sucediera algo sobre todo porque yo soy asmática y ella pues también tiene sus condiciones así que eso fue lo que nos motiva más que nada a casarnos además de que estábamos enamorados aunque hemos compartido nuestras vidas con otros seres especiales siempre voy a decir que Zulma es el mejor ser humano que yo he conocido en toda mi vida y yo he sido muy muy afortunada de haberme topado con ella con ella entonces más que nada por eso nos queríamos casar empezamos empezamos a hacer una planificación de una boda y queríamos que vinieran todas nuestras amistades y todos nuestros familiares que querían celebrarlo y la boda contactamos a un humanista secular que caza fuera de la iglesia porque ambas somos laicas ambas somos antiteístas pero yo soy atea Zulma no lo es Zulma tiene una espiritualidad aunque no se congrega yo no tengo ninguna y no me congrego entonces conseguimos un humanista que podía hacer una boda que no fuera religiosa y todo iba bien y nos íbamos a casar en la playa una de las playas más lindas de Puerto Rico y empezamos a recibir amenazas de muerte les vamos a disparar o sea cosas fuertes somos de la iglesia tal y vamos a ir a protestar en su boda hacer una protesta y yo dije pero espérate un momento entonces ahí también eso fue un wake up call eso me abrió los ojos ante la realidad de que aunque los derechos han sido adquiridos por la lucha eso no le cambia necesariamente la mentalidad a la gente que decide odiar de hecho odia más porque se sienten que no se salieron con la suya y uno se convierte en ese momento ¿verdad? en un como bien dice Corrie en un blanco de esa homofobia de esa agresión homofóbica así que buscando alternativas para casarnos de manera más segura se acerca a nosotros univisión que es una cadena de noticias para hacernos una entrevista sobre las parejas que se iban a casar tan pronto se diera la posibilidad y entonces en la entrevista decimos ahora no sabemos ni cómo nos vamos a casar porque con tantas amenazas de muerte y ellos nos dijeron un momento vamos a hacer algo en intercambio de la exclusiva de que ustedes se casen y nosotros podamos estar en la boda nosotros le vamos a entregar la seguridad entonces hubo guardaespaldas y fue una cosa bien bien distinto a lo que estábamos planificando pero se logró de esa manera así que yo me caso casi en un panic room rodeada de guardaespaldas y de gente de seguridad y de entonces fue un día feliz pero fue un día de miedo porque en cualquier momento yo temía que por alguna de las ventanas de cristal entrara algún disparo en algún momento esa es la pura realidad así que haber sobrevivido eso pues ya ya era ya era un avance la otra pregunta hay hay algo en el chat pero no lo estoy viendo como que veo las burbujitas si me quieren decir algo no perdona soy yo mandándoles información de la boda tuya ah ok ok gracias este gracias Corey por esas preguntas voy ahora voy ahora a Chelsea lo dije bien Chelsea Clark sí sí aquí aquí qué o quién se inspira a ser o quién me inspira a ser una activista eso es una muy buena pregunta porque la respuesta podría ser como tan intelectualizada ¿verdad? y tan romantizada y tal y la realidad es que fue sin querer y fue culpa de mi hija Aurora cuando el padre de Aurora y yo nos divorciamos Aurora tenía 10 años y yo temía dos cosas número uno número uno que alguien para herirla le dijera pero es que tu mamá es lesbiana entonces yo siempre he jugado siempre me han gustado los juegos de estrategia el battleship el ajedrez los dominó de hecho tengo trofeos de dominó soy muy buena dominocista eso implica un pensamiento premonitorio yo tengo que estar pendiente a qué fichas va a poner el otro dos tres rondas antes de que ponga la ficha para yo tratar de cuadrar mi juego entonces ese nivel de pensamiento crítico me ha ayudado a escribir pero también me ha ayudado a trabajar cosas en mi vida así que yo quería tener la mano de wing la mano ganadora en el momento en que Aurora supiera porque hasta ese momento ella conoció una madre heterosexual con un padre heterosexual las intimidades de su padre mía ella no las conocía por ejemplo que nosotros entramos a una relación el padre de Aurora y yo de poliamor desde muy temprano desde antes de que Aurora naciera mi relación más importante hasta ese momento yo la inicio junto a otra mujer y el padre de Aurora así que éramos una triada familiar la otra mujer lesbiana de nuestra relación tenía un hijo y estábamos criando entre los tres a ese niño que por poco llegamos a la adopción pero que no no se dio así que esas esas intimidades Aurora las desconocía tiene 10 años tampoco era como que Aurora te voy a leer vamos a ver Disney te voy a contar la historia no yo no podía hacer eso porque todo a su debido momento pero cuando finalmente se rompe la relación a mí de Marcos yo decido que yo le tengo que decir ella lo tiene que oír de mi boca yo le tengo que decir a Aurora que yo soy lesbiana y se lo tengo que decir en un en un discurso de dignidad y eso fue lo que hice y le pregunté si tenía cuestionamientos y algunos de los cuestionamientos que me hizo ese día y los demás días porque a la semana siguiente pues ella tenía todavía más dudas así que seguíamos conversando el asunto una de las veces cuando finalmente conoce a una de mis parejas llegó a casa llorando preguntándome si nosotras mi pareja y yo cuando íbamos al shopping mall si nos tomábamos las manos porque eso le daba miedo habiendo escuchado que unas mujeres que se habían tomado la mano en el shopping mall habían sido atacadas homofóbicamente y esas cosas le daban miedo y en aquel momento lo único que a mí se me ocurrió decirle fue no tengas miedo tu madre y su pareja van a estar bien y yo me voy a asegurar de que yo te voy a dejar un mundo mejor y en este momento es que yo empiezo a proponerme ser activista luego de la conversación con mi hija como caramba yo le voy a dejar un mundo mejor si voy a estar cómodamente sentada en el sillón de mi sala tengo que hacer cosas para dejarle ese mundo y en ese momento es que empieza mi activismo básicamente después de esta conversación con mi hija así que gracias por esa pregunta Yolanda ¿cuántos años tenía Aurora en ese entonces? 10 10 años 10 años 10 años la otra pregunta es hoy en día hay hoy en Aurora tiene 22 ahora o sea la edad de ellos la edad de ustedes bueno no me incluyo en eso pero bueno la otra pregunta es hoy en día tiene movimientos que apoya y qué movimientos y por qué sí apoyo a la comunidad trans a toda la comunidad LGBTQ plus pero Zulma dirige una iniciativa que se llama el trans task force donde hay gente trans y no binaria y los movimientos que apoyamos dentro de esa comunidad son los movimientos de negritud dentro y fuera del espectro LGBTQ plus así que trabajamos el tema antiracista yo más que nada trabajo el tema afrofeminista y Zulma dirige también un movimiento de las raíces indigenistas en Puerto Rico que se han avivado en los últimos años con esto de la decolonización del pensamiento se han dado cuenta los intelectuales que habían comunidades de indígenas escondidas dentro de las montañas de Puerto Rico que habían permanecido silenciadas haciéndole creer a todo el mundo que esos indígenas esos taínos se extinguieron y cuando finalmente luego de tantos años fue seguro que dijeran yo soy indígena mis abuelos los fueron mis tatanabuelos también y han salido han dado el paso a la visibilidad Zulma se da cuenta de que sus abuelos tienen raíces indígenas caínas y dentro de los de las culturas ancestrales la indígena taína no es una exclusión existe lo que se conoce como dos espíritus o two spirits que eran personas que estaban fuera del binario hombre o mujer y que hasta de cierta manera fueron respetadas en estas culturas ancestrales pero volvemos a la palabra de ahorita satanizadas por los coloniales porque la colonia recuerden que trajo el catolicismo la colonia lo que trajo fue la religión el cristianismo y para el cristianismo pues la homosexualidad era era satanás era diabólica y la otra pregunta es cuáles son mis pensamientos sobre la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico creo que eso lo he contestado con mis respuestas ¿verdad? quisiera ver a un Puerto Rico tan autónomo como lo son los Estados Unidos de América así una república como lo es la república de los Estados Unidos de Norteamérica y como son repúblicas independientes tantos países del Caribe y tantos países de Latinoamérica me gustaría que algún día eso pasara perdón para seguir lo que te preguntó Chelsea de eso ahora hay un movimiento para tratar de impulsar la estadidad la anexión en ti sí no sé no sé yo 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 siempre veo cada ciclo eso pasar y nada cambia ¿no? nada cambia y cuál y cuál es la perspectiva del boricua común en la calle o sea dado también que hay tantos que habitan aquí en Estados Unidos o sus parientes o sus hijos o sus abuelos mira es bien curioso porque el boricua diaspórico casi un 80-20 está a favor de la autonomía y en contra de la anexión en el caso del boricua que vive en la isla casi siempre es 50-50 40 y pico 50 y tanto o sea nunca es algo radical como 80-20 o 90-10 nunca siempre es como que a la mitad este y tiene todo que ver con los niveles de pobreza o sea no nos se nos ha quitado tanto son tantas las tierras en Puerto Rico que no le pertenecen a los puertorriqueños tantas y tantas donde donde se agrícolamente se producen alimentos que se empacan se envían a los Estados Unidos de Norteamérica y regresan en otro barco a Puerto Rico dan una vuelta innecesaria y eso lo que ha hecho es que ha vuelto ricos a los bien ricos y muy pobres a los más pobres entonces la clase trabajadora como yo que me considero todavía estoy en época productiva y por eso trabajo soy profesora hasta un día que ellos decidan que no le funcionamos ¿verdad? estamos como el jamón de sándwich ¿y tú crees que después del huracán y la devastación que eso causó y la negligencia de parte de Estados Unidos luego con el coronavirus y también con las protestas contra aquel gobernador y luego su sucesor ¿crees que tú ves algún cambio en ese balance sistémico que hay en Puerto Rico desde la perspectiva política digo desde la perspectiva de pensamiento político sí he visto un cambio cada vez veo más no sé cuál es el porciento pero cada vez veo más gente rescatando tierras puertorriqueños comprando fincas trabajando o sea nosotros perdimos toda la relación con el sembradío y entonces ahora veo más noticias de gente compré este espacio y voy a sembrar café compré este espacio vamos a sembrar maíz compramos este espacio y eso no pasaba en mi generación donde todo era enlatado y todo era importado o sea por primera vez en 50 años yo estoy viendo el fruto de la tierra ahí así que en el pensamiento político se ha habido un cambio pero en el pensamiento del poder sigue teniendo el poder el anexionismo sacamos a un gobernador que era proestadidad colocamos a una gobernadora que era proestadidad y en las elecciones volvió a ganar el partido proestadidad y eso es una contradicción increíble que además ese partido si no recuerdo mal es bastante bueno influida por los evangélicos bien republicano bien republicano bien fundamentalista ya contra la comunidad LGBTQ contra los afroboricuos o sea bastante conservador bien conservador totalmente sí bueno de hecho por eso es que ganan porque en Puerto Rico todavía el pensamiento dominante es el pensamiento religioso conservador lo cual es una contradicción increíble yo estaba ayer en un foro donde habíamos éramos cuatro mujeres hablando y una de ellas dijo que no y decía pues que Dios gracias a Dios y y las bendiciones que nos da el Señor en el en una de las speakers ¿no? y a mí pues ya me estaba empezando a dar como que una piquiña una alergia porque la religión a mí me da alergia y yo fui religiosa mucho tiempo yo afortunadamente estuve en una religión que te obligaban a leer la Biblia semanalmente pedazos de la Biblia pero de manera cronológica y seguida y al cabo de tres años de ese ciclo en tres años ya tú habías leído la Biblia completa y luego volvías a empezar por el Génesis así que para mi fortuna yo estuve en esa religión como unos diez años más o menos el tiempo que estuvo Aurora estuve casada así que para mi fortuna yo tuve la fortuna de leer la Biblia yo sé lo que dice la Biblia no como la mayoría de los conservadores que leen textos pequeñitos y el Salmo 23 y Mateo y Génesis y ya entonces eso me dio pensamiento crítico de hecho eso me hace pensar a mí que todo el que lee la Biblia se vuelve ateo eso es lo que yo creo es verdad Yolanda yo crecí igual o sea en mi familia leímos la Biblia de A a Z todos los años yo la conozco o sea hasta los más mínimos detalles ¿no? y por eso soy como soy también claro porque es que quien lee la Biblia y no y no se escandaliza y no dice ¿qué es esto? ¿este manual de malas costumbres? no 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 hay manera no hay manera de que tú lees la Biblia completa y permanezcas fiel a la Biblia si tú puedes continuar teniendo tus deseos de congregarte porque eso es natural y tu deseo de una religiosidad o una espiritualidad pero seguir la Biblia como manual no para nada para eso sigues el principito claro manual sí es más lindo así que este pues eso ¿verdad? gracias por las por las preguntas Chelsea Nicole me pregunta Nicole Newton mírala aquí ¿quién es alguien a quien admiras o que te inspira a escribir sobre temas polémicos? para escribir sobre temas polémicos basta con vivir aquí en Puerto Rico parte del cuento parte de lo que expone el cuento Boreales yo estaba tratando de imaginar una sociedad donde el sujeto asesinado o el sujeto aniquilado o el sujeto que se muere sea el varón porque tú y yo ustedes y yo ahora mismo vivimos en una sociedad donde la pandemia es feminicida o sea no es un virus el que mata a esas mujeres pero es un virus es el virus del machismo de los hombres el hace hoy es hace dos días cuando estábamos celebrando el 8 de marzo en Puerto Rico hubo dos asesinatos de dos esposos que mataron a sus esposas uno de ellos con una pistola y el otro le dio 13 puñaladas a su esposa porque le dijo no te quiero más me quiero divorciar y él ni siquiera pudo esperar que el nene saliera de la casa frente a su hijo le dio esas 13 puñaladas entonces si eso no es una pandemia que es un virus que se le mete a uno aquí y que la religión es la culpable decía y no termine el pensamiento y ahora me acabo de acordar que cuando escuché al speaker anoche hablando y decía tantas veces Dios en un momento dado ya dijo incluso que este no porque por eso somos maravillosas mujeres y estamos en el mes de la mujer porque hemos salido de la costilla del hombre y hasta ahí yo llegué yo dije no yo le dije es irreconciliable que tú estés en una posición dando tu opinión cuando la Biblia prohíbe que tú no des tu opinión eso lo prohíbe la Biblia no solamente en Timoteo ni en Filipenses hay otros momentos donde la Biblia te dice que las mujeres no podemos hablar hay momentos donde la Biblia dice que la mujer no puede entrar menstruando si está menstruando no puede entrar al templo entonces tú eliges estas partes ignorarlas porque tú vas a tu iglesia menstruando porque ahora mismo tú estás aquí hablando le dije yo anoche estás aquí hablando así que tú esta parte de no ser una mujer con opinión la ignoras porque no puedes ignorar lo otro porque ¿por qué si eres selectiva para unas cosas no eres selectiva para otras juega para tu equipo le dije juega para el equipo la mujer es como si de momento yo no entiendo porque hasta aquí voy a hacerle caso a la Biblia hasta aquí pero de aquí para allá no o sea no le voy a hacer caso a la Biblia de que si muere mi esposo yo no me voy a casar con mi cuñado pero eso es lo que recomienda la Biblia con mi cuñado no me voy a casar esa parte la voy a ignorar la parte que no voy a ignorar es la de odiar a los gays esa sí le voy a hacer caso mira qué pantalones y cómo respondió cómo respondió se quedó así porque no esperaba que yo pero bien dicho bien dicho sí no pudo contestar porque es que si eliges hacerle caso a unas oraciones a unos versículos cómo es que eliges hacerle caso a unos y a otros no es que no hay lógica y como no hay lógica pues no me pueden contestar y yo aprendí a usar ese argumento porque dejo a la gente como que sí entonces la otra pregunta de Nicole era a lo de los temas polémicos ve eso es un ejemplo de temas polémicos en Puerto Rico te contesté el de la reacción de la gente cuando nos casamos y me pone sé que probablemente ha sido difícil ser una una mujer lesbiana afro prominente escritura puertorriqueña pero cuáles algunas experiencias que te han hecho seguir escribiendo y si hay gente que te escribe cartas si hay gente que me escribe cartas casi todas son cartas bonitas me han escrito cartas de odio claro claro este y he tenido que aprender a cuando voy leyendo decir no yo no voy a seguir leyendo y parar porque para qué me voy a torturar si me odias ya sé que me odias entonces no pero entonces yo pensaba que ser tan visible y ser tan prominente como tú lo mencionas me iba a traer problemas de conseguir trabajo de pero sin embargo ha sido una protección porque entonces llego a los lugares y la gente sabe que esperar de mí y hay como implícitamente hay como una manera del trato déjame no si soy racista déjame que no se me note para que ella no vea que yo soy racista entonces eso claro está ahí que no le importa también he encontrado esos casos pero por lo menos en los entornos de trabajo no la academia no es que no haya no haya racistas ni homofóbicos en la academia pero casi siempre la academia es bien comportadita y casi toda la gente de la academia quiere pasar por pacifatresis entonces si uno sabe eso ve que es juego buen dominó si ya yo sé eso pues yo eso lo trabajo a mi favor entonces Emilé o Emily 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 aquí hay dos Emily Emily y Emily acá es smart Emily Emily ok Emily ¿cómo es el movimiento feminista en Puerto Rico? hay una gran diferencia entre otros países hispanohablantes la diferencia más grande es que los los movimientos feministas de otros países en los a los que he visitado Colombia México Costa Rica España España son hay muchas feministas que tienen un pensamiento ya bien de colonial o ya bien autonómico y eso no estaba sucediendo en Puerto Rico yo veía que hasta hace unos años que eran mujeres feministas pero que todavía todavía tenían la opresión de la sujeción y tiene que ver con nuestra política estamos sujetos a Estados Unidos al al pater ¿verdad? al patriarcado mayor ¿verdad? al imperio así que eso configura toda la experiencia del ser humano que tú eres y tú siempre vas a pensar que fue lo que sucedió en María como bien dijo Richard cuando sucedió el huracán María mucha gente dijo ay nos vienen a salvar o sea papá papá Estados Unidos nos viene a salvar y papá Estados Unidos hizo lo mismo que hizo cuando la tormenta en New Orleans o sea llegaron pero al mes asegurándose de que hubiese muerto la mayor cantidad de gente para tener que pagar la menos cantidad de años posible y eso eso ha marcado los movimientos feministas en Puerto Rico me pregunta que si escribiera mi historia este año que si hubiese cambiado algo de 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 las historias pues mira te voy a decir un secreto yo no tengo memorias yo no o sea no hay un libro que diga Yolanda Arroyo en Memoir pero yo en todos los libros que publico está mi vida así que un poco por eso te decía que en el cuento Boreales yo cuando lo leí me acordé de ese proceso de divorcio mi proceso de divorcio fue fue bien accidentado en aunque yo estaba consciente de que yo quería una vida de pareja con una mujer yo amaba al padre de mi hija y fueron varias las conversaciones que tuvimos él y yo de que mira no tenemos que divorciarnos incluso yo le dije a él vamos a estar un año separados haz tu vida por la persona de la que te enamoraste si es que te enamoraste de alguien a lo cual él negaba todo el tiempo para luego cuando se da el divorcio al mes casarse con esa misma persona pero yo le dije haz tu vida si te enamoras con alguien nosotros al principio de nuestra relación fuimos poliamorosos no éramos monógamos pero lo que pasó con el papá de Aurora fue que él encontró algo que no encontré yo y que no iba a haber manera de que yo encontrara y fue el reconocimiento dentro de la religión en la que estábamos y en un momento dado los elders le dijeron tú puedes convertirte en un elder pero tu esposa es muy rebelde o ella tiene que ser más sumisa o tú tienes que salir de la esposa y él que es hijo del patriarcado al final de cuentas él quería ese reconocimiento él quería pararse un día frente a un grupo y dirigir un rebaño como hacen los los gobernantes los hombres tienen la mayoría han sido criados en el patriarcado pensando que van a tener su comunidad o que van a dirigir a algo y eso esa idea lo enamoró así que por eso es que él decide quedarse en esta religión en la que estábamos déme un segundito que mi gata está llorando y quiere entrar déme un segundito yo estoy atendiendo a estudiar que está en el estando mirenla aquí hola estaba fuera estaba maullando los gatos son parte de cada clase de Zoom además tenía hambre por eso estaba llorando mira y está comiendo entonces él se enamora de la idea de de ser un hombre de Dios y de dirigir gente y yo mi presencia era irreconciliable con los las metas que él tenía y eso yo lo entiendo así que aunque yo traté de decirle mira nosotros empezamos siendo gente muy liberal podemos volver a ser liberales vamos a quedarnos casados a lo mejor esa muchacha o esa persona de la que tú estás enamorado puede entrar a ser parte de la familia todo eso yo tuve conversaciones con Marcos para que no se diera el divorcio porque para mí yo siempre le he dicho San Marcos es el mejor padre del mundo y yo quería que Aurora estuviera cerca de sus dos padres y yo negocié lo indecible para que eso no se rompiera pero él tenía otros planes entonces por eso es que él se casa luego yo me entero al año a los meses cuando me entero esto no pasó inmediatamente luego que nos divorciamos justo al mes él se casa porque si él no se llega a casar entonces lo declaran adultero porque él está fornicando fuera de un matrimonio a ese nivel la religión le comió el cerebro a este hombre pero no era tanto la religión era la admiración que él quería de los de los pares de los de los otros que pasa yo no no me comía este cuento porque ya yo tenía una comunidad que era la comunidad la comunidad literaria yo escribía yo iba a mis poetry readings yo hice una vida paralela y aparta hasta el punto que yo misma me expulso de los testigos de Jehová yo dejé de ir yo dejé de ser testigo de Jehová yo no me senté esperando a que me expulsaran yo me fui pero él quería seguir allí y eso fue lo que pasó así que por eso es que este texto es la historia de este rompimiento y mi deseo de que todos los hombres se les caiga el pene y se les se jodan porque yo tenía esa rabia este la otra pregunta es ah ya la contesté que durante mi vida como activista que cambio no ha ocurrido esas son todas las preguntas las contestamos todas no sé si alguien más tiene alguna otra del cuento por ejemplo si quiero abrirla a los que no me enviaron preguntas Fabián Nick la otra Emily Marta Fabiola por si tienen preguntas para hacerle a a Yolanda Richard perdón ahí puse una pregunta en el chat ah sí bueno tú la quieres leer para para Yolanda ah bueno ok hola Yolanda hola Fabián eh leo leo lo que puse en el en el mensaje los nombres de los personajes actuantes del relato boreales evocan personajes mitológicos me parece Castor pero sin Pollux Eva sin Adán Elena sin París porque Luis Luke y Denzel son solamente nombrados no son actuantes cuál es el propósito de esas alusiones o intertextualidades yo tengo mi hipótesis pero me gustaría que vos dieras tu tu punto de vista obviamente y también escuchar tu hipótesis no 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 cuando yo estaba leyendo el texto para repasarlo yo decía mira como yo me fui claro tú le llamas a los personajes mitológicos pero vienen de una mitología pero muchas muchos de esos nombres han sido utilizados para nombrar galaxias para nombrar estrellas para nombrar astros claro así que va por ahí también este y la diosa Ishter Ishter es Ishtar o Astarte Astarte es otro nombre claro porque ella tuvo que ver con 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 un dios al que le provocó la muerte o algo así creo un dios de las cosechas o algo así ahora no recuerdo muy bien su historia yo no recuerdo pero sí sé que es la diosa de la fecundidad claro era también bueno cuando escribimos yo tengo una teoría y es que los escritores tenemos dos audiencias cuando escribimos los lectores que les gusta la historia y los pares escritores con quien uno juega a la estrategia a ver si quienes dominan la manera de crear se dan cuenta que uno hace referencias y que uno hace esos pequeños homenajes o grandes homenajes ¿verdad? a las historias que vinieron antes que nosotros claro entonces el uso el uso de Elena yo recuerdo a ver yo cambié ese nombre varias veces hasta hasta que dije no esta es la Elena del caballo de Troya claro porque Elena se convierte en eso para para Eva y para Castro este se convierte en la manzana de la discorria ajá si no pienso la estrategia esa doble digamos de una lectura doble siempre es un poco peligrosa pero en tu cuento en tu relato es muy funciona perfecto peligrosa digo porque se corre el riesgo de que mucho dependa de la alusión y sin el reconocimiento de las alusiones o las intertextualidades los lectores o las lectoras se queden un poco afuera pero en tu cuento aunque no se reconozca esa alusión igual el cuento funciona perfectamente porque los personajes están muy son muy redondos están muy bien dibujados digamos así que me parece que lograste también ese equilibrio ¿no? es un equilibrio que uno trata y lo traté este y es eso también además se corre un riesgo de sonar enciclopédico y que un lector diga pero mira esta me está me está tratando de tonto uno tampoco quiere hacer eso ¿no? así que yo yo creo que el equilibrio se logra si tú haces estas alusiones o esos pequeños homenajes o esas intertextualidades a la vez que estas intertextualidades se convierten en independientes de la trama del texto para que entonces no sufra demasiado eso es lo que yo creo pero es una teoría yo no tengo por qué tener la la razón no estoy muy de acuerdo justamente justamente porque porque si no son muy dependientes de la historia anterior y eso no funciona para toda la audiencia o para todos los lectores y lectoras así que bueno gracias me encantó la respuesta me encantó la pregunta Fabiola cuéntame hola qué tal mucho gusto conocerte y una plática muy muy agradable que estamos teniendo me gustó mucho el texto el cuento fue impresionante dije ay cómo adivinó que todo esto esto iba a venir ¿no? hablabas del HN1 y que sí que bueno nos encerró pero precisamente en la mañana estaba yo pensando digo yo no sé ni cómo pasó esa cuarentena criando niños encerrada una semana o 15 días estuvimos encerrados en México pero no fue tan tan dramático como ahorita ¿no? que tenemos un año encerrados y entonces sí ya es así como asfixiante queremos salir una de las cosas que me son dos dos preguntas la primera fue que aquí en el apartado ocho tú mencionas ¿no? que hay una una relación de Elena con Castor y entonces aquí no hay dice nada de besos nada de de intercambio ¿no? y entonces fue medio risa porque fue una de las cosas este que mucho se comentó ¿no? dice inclusive aquí hasta en México ves que somos expertos en hacer memes ¿no? dice ¿y ahora cómo le vamos a hacer? dice qué rápido lo que te truje ¿no? sin intercambio y bueno aquí nos damos cuenta de que los humanos interactuamos ¿no? queremos ser tocados acariciados y no específicamente tener una relación sexual entonces dije bueno me cayó así como cae este comentario como anillo al dedo ¿no? en esta situación ahora que es mucho más delicado ¿no? en ese intercambio de fluidos que es muy delicado y la otra cosa que también me llamó mucho la atención de tu texto es que tú hablas mucho de un ambiente muy ecológico hablas de inclusive de crear colores este naturales de sembrar de compartir lo que tú siembras en tu huerto tu pareja también de criar ovejas todo este mundo que que se antoja ¿no? y que ya lo exige ya lo exige nuestros tiempos ¿no? porque estamos metidos en el consumismo y otra cosa que también me llamó la atención esta unión entre las mujeres que tú hablas ¿no? aquí por supuesto que los hombres este son los que sufren más este este ataque este virus del boreal ¿no? que tú llamas en el libro ¿cuáles tú crees que serían las las acciones que están tomando las mujeres actualmente frente a esta enfermedad ¿crees que haya organismos que estén trabajando bueno ya hemos ya lo has platicado ahorita estas situaciones de violencia y este que se han dado ¿no? por la pandemia pero tú aquí en tu libro en tu cuento lo mencionas mucho ¿tú qué crees actualmente ahorita con esta enfermedad con este virus que nos tiene ya encerrados un año ¿tú qué piensas? mira este gracias por las preguntas comentarios me me han encantado te voy a contestar lo último y luego quiero hacer referencia a otras cosas que mencionas en el caso de de las que están haciendo las mujeres en esta pandemia te voy a contar algo que pasó justo tres semanas luego del huracán María en Puerto Rico cuando empezaron a encontrar la gente fallecida ahogada muerta en sus casas y las razones eran muchas algunos ahogados ya mencioné otros porque vino un deslave ¿verdad? un deslizamiento de terreno y los enterró pero hubo gente que simple y llanamente los encontraron fallecidos en las salas de sus casas en sus patios porque el ruido del huracán los truenos les causó ataques al corazón y fallecieron cuando empezaron a descubrirse todos esos cadáveres que entonces las neveras de los hospitales los departamentos mortuorios ¿verdad? no tenían espacio para acomodar tantos cadáveres y empezaron a hacer las cremaciones rápidamente para que entonces los cuerpos no hubiese una descomposición no hubiese un problema de salubridad mayor del que ya había empezaron a aparecer cuerpos de mujeres que luego los hijos o los vecinos o las amistades dijeron esa mujer no murió de nada esa mujer la mató el marido y como sabían que no podían hacer la autopsia y como sabían que los cuerpos no podían ser estudiados y iban a ser cremados se aprovecharon ¿verdad? los agresores y esas mujeres fueron asesinadas y con la pandemia al principio cuando empezaron a aparecer los cadáveres y la gente a morirse también se dijo lo mismo porque no podían hacer autopsia la gente le tenía mucho miedo y todavía ¿no? así que lo que están haciendo las mujeres es tratando de defenderse de un virus mayor a la pandemia que es el machismo el estar encerrado tanto tiempo en un lugar con tus agresores tu agresor físico o tu agresor sexual va a ser un disloque en todo lo que es la vida incluso para el agresor que está harto de verle la cara a esa mujer o esa hija o esa ¿verdad? esa fémina que al final de cuentas él odia él cree que él la ama pero él la odia la manera de actuar hacia una persona a quien tú consideras inferior no es otra cosa que demostrarle tu odio hasta el punto que logras darle un puño para demostrarle que tú eres superior a esa persona o un montón de de golpes una pela como lo decimos aquí en Puerto Rico hasta apasionarle la muerte entonces lo que sí he visto es que cada vez hay más grupos comunitarios de mujeres vigilantes de mujeres que se congregan de mujeres que tocan a tu puerta están bien necesitan mascarillas pero tenemos código si necesitas algo más déjanos saber hay una serie de sororidades que se están dando entre las féminas las mujeres la comunidad LGTB que sufre también con hombres en las casas cuyos hijos son gays y los han asesinado también cuyas mujeres hijas son lesbianas y las han empalado las han asesinado o sea es entonces ha habido yo he visto más respuesta y quizás quizás por eso entonces no se ha disparado tanto el asunto de los feminicidios que sigue siendo pandémico sigue siendo una cifra demasiado de alta pero por ejemplo cuando aún la pandemia estaba en todo su apogeo en marzo abril y mayo del año pasado aquí se cerraron en Puerto Rico como tú dices que pasó en México un cierre de todos los negocios y entre las cosas que se cerraron se cerraron los parques los gimnasios y las playas Puerto Rico es una isla nosotros tenemos playas por todos lados y a pesar del cierre de las playas para lo único que se permitía la apertura de la playa o que hubiese gente en la playa era que fueras un grupo de mujeres que estaba supuestamente haciendo ejercicios yo entré a uno de esos grupos se llaman las acuaeróbicas de la mar de piñones y piñones un lugar tipo de compalenque con una historia ancestral de negritud y yo empecé a ir a pesar de que estaba todo cerrado donde único íbamos Zulma y yo éramos a esa playa a hacer acuaeróbicos pero en medio de los acuaeróbicos cogíamos defensa personal arte marcial dábamos patadas hacíamos kickboxing y quien nos daba la clase era una mujer eso lo viví yo y nos decía si pasara cualquier cosa la mejor patada es esta manera o sea hubo unas redes sororas que se activaron al saber que teníamos mujeres en nuestras comunidades sufriendo de violencia de género sufriendo de violencia machista qué buena pregunta qué bueno que me haces esa pregunta con relación a lo otro que mencionabas qué fue lo primero que me dijiste recuérdame no intercambio de ruidos no besos la escena la escena también estaba loca porque alguien me hizo esa pregunta así como la escena de los nombres como la pregunta de los nombres porque yo quise que esa escena fuera fuera todo lo corpóreo que fue todo lo físico que fue porque si tú te fijas no había una necesidad afectiva porque ya Elena tenía una vida que se estaba llenando al lado de Eva así que desde lo que yo traté de transmitir ella no quería enamorarse ella no quería besar a nadie de hecho hay una implicación yo creo que yo uso yo hago uso esto me lo han dicho en otras ocasiones de la elipsis yo dejo yo trato de dejar algunas ideas inconclusas para que sea el lector quien llene el field of blanks y yo creo que hay un momento dado que yo la narración da a entender que Elena estaba buscando un orgasmo de hecho se lo dice o sea ya terminaste tú la relación que tienen ella lo masturba a Castor se pone los guantes y lo masturba entonces si ya tú te desahogaste ahora me toca a mí y qué es lo que hace Castor lo que hace el 90% de los hombres criados por el patriarcado allá va él y cree que entonces lo que va es a investir y de hecho ya inviste y dura bien poco tiempo también o sea no hubo tiempo para que ese mismo desahogo esa misma culminación ese mismo clímax clímax ese mismo orgasmo que tuvo el varón lo tuviera la hembra entonces si no me sirves ni para eso para qué para qué me sirves para nada esa era mi manera de yo decirle a mi marido que se estaba divorciando de mí eso fue broma sí bueno también esa escena creo que muestra este bueno ya lo comentabas ahorita ya conociéndote más esa esas maneras diferentes de amar ¿no? claro a pesar de que de que Elena está con su pareja y la otra porque este esta escena es narrada de la perspectiva de la otra mujer que quiere satisfacer quiere darle una una recompensa adicional a Castor por cuidar las ovejas no hay celo y entonces me parece este una manera distinta de mirar el mundo porque generalmente en una relación heterosexual siempre hay celos no es una relación hasta enfermiza y es algo que también bueno ahorita viene consecuencia de la violencia en nuestro mundo y todas esas cosas que no hemos aprendido a tomar otras diferentes maneras de amar ni de compenetrarnos ¿no? como tú ahorita nos platicabas ¿no? tu relación este abierta con tu pareja ¿no? que es algo así como que es otro nivel es otro nivel felicidades por el cuento excelente gracias y este nivel es bien difícil porque por más que uno quiera ser ética no monógama y ética todo a tu alrededor está constantemente recordándote que tú eres diferente porque no quieres practicar la monogamia celosa y posesiva que el mundo enseña y a veces hasta uno mismo se lo recuerda y uno cree que caramba me querrán menos me están amando menos porque porque la otra persona no siente celos porque yo esta noche estoy saliendo con otra de mis parejas hasta eso pasa ¿verdad? a ese nivel es el concepto de propiedad ¿no? que lo tenemos muy arraigado en nuestras en nuestras relaciones y nos hace ver como objetos entonces si eso es difícil es difícil mi recomendación y mi invitación es a que todos nos propongamos a descubrir el poliamor descubrir pero no descubrirlo como la manera monógama en que hemos sido criados descubrir el poliamor desde empezar a reunirnos con grupos éticos de poliamor que créanme que en cada ciudad del mundo hay uno usted google búsquelo por instagram y trátelo y si cree que no puede por lo menos vivió esa experiencia está también la monogamia ética que uno puede entrar en una relación de monogamia con otra pareja en el caso mío y de mi esposa que acaba de llegar de la oficina déjenme un momento sí 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 hola que se presente ella sí salud a ir a Richard la clase hola Richard hola Solma ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? estudiante este en el caso mío y de y de su cuando incluso cuando nosotros diseñamos nuestros votos matrimoniales fueron votos transgresores porque al final del del voto y el y el voto consistía en hacer una lista o un listado de las maneras cariñosas de cómo nos llamábamos este en el caso de 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 yo uso unos apodos con ella cuando estamos en la intimidad y yo se los dije frente frente a la gente mientras nos estábamos casando y al final le dije hasta que nos dure el amor no queríamos que fuera un voto hasta que la muerte nos separe hasta que dure el amor eso es lo más ético en el momento en que este amor se acabe o no se tiene que acabar en el momento en que uno desee otra cosa hay que decirlo y necesitábamos la apertura de que ella supiera que en cualquier de que ella supiera que en cualquier momento me puede decir a mí quiero otra cosa de la vida Yolanda y que yo le puedo decir a ella quiero otra cosa de la vida y no estamos acostumbrados a ser criados con ese chip pero y ahora voy a la pregunta estratega si la monogamia ha demostrado que por tantos miles de años no ha funcionado y seguimos viendo los cadáveres de gente que fallece por terminar una monogamia que se pudo haber discutido y negociado porque es todo lo que está pasando si eso no funciona ¿por qué no hemos salido corriendo a tratar otra cosa y nos seguimos casando y entrando en relaciones enfermizas estamos destinados a eso a hacer esos enfermos que nos relacionamos de manera enfermiza a ir al psiquiatra a ir a la psicóloga porque estamos terminando con alguien ese es nuestro destino final último a mí me parece que es absurdo no hacer algo relacionado a eso así que gracias por la observación Fabiola bueno hay oportunidad de hacerle otra pregunta más pero si no pues ya le hemos abusado hora y media de su tiempo y quiero darles también un descanso pero última oportunidad para hacerle una pregunta si alguien tiene pregunta pues se la puede hacer yo tengo un pequeño comentario sobre lo último que dijo Yolanda creo que se trata de educación de un problema de educación porque si uno escucha atentamente sobre todo cuando está un poco al costado todos los que estamos en la comunidad LGTB plus estamos un poco al costado y escuchamos de otra manera y desde desde chiquitos y chiquitas se les inculca a los niños y a las niñas determinadas ideas que después quedan grabadas en esas cabezas en esas mentes y es muy difícil de desactivarlas borrarlas cambiarlas entonces me parece que es por eso cuesta mucho reconocer que se ha vivido según reglas y normas que son totalmente erróneas y que alguien las decidió y que uno las está siguiendo ciegamente tal cual tal cual tal cual si 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 me encantó ese comentario Fabián tienes toda la razón cosas sencillas yo recuerdo que incluso cuando Aurora era más pequeña de los 10 años o sea incluso cuando aún estábamos casados su padre y yo había momentos en que bueno los niños crecen esa edad de los 5 6 años 7 años que empiezan a darse cuenta que uno puede tener novia este novio y alguien hace un comentario bueno y Aurora tiene novio va a tener novio quien es el novio de Aurora y yo que siempre he sido así a pesar de que entré a a esa religión yo me caso con él vivimos en una relación mundana y y luego es que a él le llama la atención de alguna manera servir al Dios en el que él cree de esa otra manera y y yo por amor pues lo sigo así que incluso cuando decían y Aurora el novio yo siempre corregía o la novia claro se quedaba como que que dijo ella pero ahí 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 comienza o es uno de los puntos de la educación nunca se les ocurre pensar de otra manera o hacer otra pregunta y eso queda en la mente de los chicos eso queda sí sí entonces yo le decía a ella tú cuando crezcas vas a decidir lo que tú quieres ser con quien tú quieres serlo y lo que quieras vivir o sea ni siquiera yo te puedo imponer nada ni siquiera yo que soy tu madre eh y y y con esto cierro eh porque usé este ejemplo también en estos días que estábamos celebrando el 8 el 8M los gender reveal parties ¿qué hacemos en 2021 celebrando que sabemos por un sonograma que el bebé trae un penecito eso implica que va a ser varón no entiendo estamos en el 2021 y seguimos haciendo esa estupidez pues es lo mismo por la monogamia como bien dice Fabián hay que hay que darle una vuelta a toda esta sociedad todavía y ustedes lo están haciendo muy bien con discusiones como esta todavía falta mucho todavía falta mucho yo sé pues Yolanda muchísimas gracias por tu tiempo por compartir con nosotros tus experiencias tu cuento tus palabras tan sabias y ojalá que podamos seguir en la lucha para liberarnos a todos y que gusto verte porque hace tiempo que no nos vemos en persona de hecho te mandé una foto que la última vez que nos vimos te mandé por Facebook la última foto que tomamos juntos de hecho fue en Mayagüez en Mayagüez en el coloquio del otro lado es cierto sí en ese coloquio sí wow y hace tiempo hace tiempo y pues gracias a todos ustedes por sus preguntas y su participación no se vayan vamos a tomarnos una foto aquí en Zoom ah bueno sí hay que decir que Yolanda es muy presente en Facebook ya muy activa en los medios sociales así que pónganse una sonrisa ya se sonrían digan chis excelente te la voy a enviar Richard gracias 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 a todos gracias adiós bye bye perfecto después te paso la grabación la verdad con todo el feminismo y el activismo pues no sé a mí me gustó además que es mi amiga pero a mí me gustó espero sí la veo después con Katzenma espero que a los demás les haya gustado bueno y yo sé que nos tenemos poco tiempo así que tenemos dos cuentos y quiero entrar en esa discusión pero antes quiero aclarar dos o tres cosas para los que son estudiantes estudiantes de verdad hecho derecho van a recibir una nota mía yo sé que dice el tercer close reading por aquí con tal de que sea en este mes estamos bien ok solamente les pido que me avisen cuando pongan el close reading en el en el file ok o sea hay flexibilidad de cuando me la entregan dos las dos semanas que viene el tema es Cuba algunos de ustedes ya lo hicieron con